En el campo del amor Cuando nascan un gato, en el plazón. Siempre hay un Señor que la vida con pasión. En el campo del amor, cuando nascan un gato, en el plazón. En el campo del amor, cuando nascan un gato, en el plazón. Guau, cuando nascan un gato, en el plazón. En el campo del amor, cuando nascan el gato, en el plazón. A mi alma, tramos 22 milhões de pesos. Que el sol te encuentre y de siempre conmigo Muchos años para no pagas estrellas Muchos años para empezar a vivir Y llegar a muchos caminos esperando Para dar que haces al mundo que me toca vivir Muchos años que se aportan al montaje Que el sol te encuentre para sentir tu mujer Y llegar a que te dice eso Que el sol te encuentre y de siempre conmigo Que el sol te encuentre y de siempre conmigo Y llegar a flores, que la deseo siempre conmigo Que el sol te encuentre y de siempre conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!